Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos, queridos hermanos, a una nueva edición de Vida y Salud en Comunidad. Agradecemos a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac. Hoy recibimos a la doctora Carmen Ecolástico, quien es médico nefróloga. Estaremos conversando sobre la importancia de la salud renal y la prevención de las enfermedades renales. Así que no se muevan, regresamos en unos minutos. Gracias, queridos hermanos, por mantener la sintonía en este espacio. Donde nosotros aprendemos, sobre todo, a cómo preservar nuestra salud. Tenemos a la invitada especial, la doctora Carmen Ecolástico, quien es médico nefróloga. Antes de pasar a esta gran entrevista, quiero enviar un gran saludo a mi compañero Marcos Núñez, quien se encuentra cumpliendo con otros compromisos profesionales. Me harás mucha falta, amigo. Carmen, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación a nuestro espacio. Gracias a usted por invitarme. Yo muy complacida. Gracias, Carmen. ¿Sabes qué? Este, nosotros hemos creado un espacio donde el invitado se sienta como en casa, tal cual, tal cual como se lo dije en el camerino. Este primer blog que nosotros hablamos de Carmen, de la persona, del ser humano. Esa que tiene muchas anécdotas, muchas experiencias que contar. Por ejemplo, ¿dónde usted nació? ¿Cómo se crió allá? ¿Alguna experiencia que nos pueda decir? Así es. Carmen Ecolástico procede de un campo que está ubicado entre San Pimentel y Castillo. Eso es en la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, a 32 kilómetros de Nagua. Hola, yo soy hermana número 9. Wow. Ocupo el número 9 de 11 hermanos. O sea, usted, ah, usted la número 9 ya. La número 9. ¿Qué experiencia, doctora, entre tantos hermanos? Así es. Hijos, hijos de unos padres iletrados, pero súper inteligentes. ¿Por qué digo que eran muy inteligentes? Porque no me olvido de tantas veces que mi papá nos decía, grandes herencias no le vamos a dejar, pero una profesión, si ustedes la quieren, sí la van a tener. En casa, todos teníamos que estudiar, primarios y secundarios, sí o sí. Ahora, la universidad, el que quiso, fue y adquirió una profesión. Y cómo, doctora, entonces, si sus padres, imagino que eran de escasos recursos, ¿cierto? Claro. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo usted pudo acceder a estudiar? Bueno, mis padres tenían el deseo, más que todo, y su pequeña finquita. Como toda persona organizada de campo. Y queriendo echar para adelante. Y queriendo echar para adelante a cada uno de sus hijos. Mi padre no era un papá que malgastaba el dinero, sino que lo que conseguía era para cumplir con los deberes de la casa. Y eso nos ayudó, nos pudo hacer, primero estudiando en el campo, luego trasladándonos a grandes distancias, hasta el pueblo. ¿Cómo se trasladaban en aquel tiempo? ¿Qué recuerda? Pues, no quisiera usted saber, nosotros pasábamos mucho, era pidiendo bolas. Y a veces teníamos el dinerito que mi papá no estaba, siempre ahí, para el día que no encontrábamos la forma de irnos, tuviéramos los 10 centavos para pagarlo en una camioneta que viajaba de San Francisco a Nagua. Y entonces ahí nosotros podíamos trasladarnos hasta ese lugar y estudiar. Pero eso sí, todo el tiempo haciendo el esfuerzo. Tenían la voluntad, claro está. Y eso es importante también que quienes nos estén mirando, que sí se puede. Que sí se puede echar para adelante, sí se puede estudiar, sí se puede tener un mejor empleo, una buena condición de vida. ¿Verdad que sí, doctora? Así es. Siempre que usted tenga el deseo, usted va a poder. No tiene que nacer rico, millonario, para usted adquirir una profesión. Si usted quiere, tiene el deseo, hay muchas formas de cómo poder lograrlo. ¿Cómo elige la universidad? ¿Y cómo también se interesa por estudiar medicina? ¿Tiene alguien en la familia, por ejemplo? Pues mire, en la familia, la primera que estudió medicina fui yo, de mis hermanos. ¿Y cómo decidí hacerlo? Porque yo veía que mis hermanas mayores eran profesoras y yo como que no quería ser profesora. ¿Por qué? ¿Qué veía? ¿Qué veía? Cuénteme. Yo veía que no tenía tanta paciencia para tratar con esos niños. Y yo decía, yo quiero ser otra cosa. Y cuando hicimos el colegio universitario, se hacía un test psicológico y ahí pues me recomendaba estudiar medicina y yo me lo creí. Y desde ese momento empecé a estudiar medicina. Y creo que si volviera a nacer, volvería a elegir la carrera de ser médico. En ese entonces yo tuve que trasladarme desde ese pueblo ya hasta la ciudad de Santo Domingo. En ese momento recuerdo cuando un sacerdote que siempre visitaba mi casa. Mi casa siempre era referente en la comunidad. Tal vez porque era enorme, éramos muchos. Tenía un gran patio. Y tal vez la receptividad de mis padres, pero siempre fuimos referente. Y ese sacerdote me dijo ese día, ahora vas a demostrar si lo que tú eres, lo eres. Porque estás en tu familia o lo eres por ti misma. Imagínese el reto. Tuve que enfrentar y seguir siendo yo lo que había empezado desde ese momento, desde muy joven, catequista, desde los 13 años. Pero vamos un poquito más para atrás. Yo sé que si Marcos estuviese aquí y le preguntara que si usted baila, que qué usted come, cuál es su hobby. Cuéntenos porque solamente conocemos al médico, a la doctora Carmen. Pero tal vez quien está ahí quiere también saber cómo usted se divierte. Ok, pues le diré yo como normal, como comería. Arroz, habichuela, carne. Arroz, habichuela, carne. Usted está diciendo que es normal, doctora. Vegetales. ¿Josiquitos de puerco? Eso sí. ¿Sí? Pocas grasas, pocas grasas y pocos azúcares. Ah, bueno. No me gusta mucho. Como todo médico. Y una comida variada, claro está. Empezando por los vegetales, que haya de todo. Entonces, me gusta caminar. Ese es mi hobby. Usted camina diariamente. Tiene una rutina tal vez. Así es. Cuéntame un día suyo, doctora. Bueno, Carmen, Carmen, ¿cómo es Carmen diariamente? Vamos quitando el traje. Ahora mismo. Carmen, lo primero es caminar, salir al parque, porque después de la pandemia abandoné el gimnasio y no me he atrevido a volver. Pero sí, ya me acostumbré. Entonces, estoy caminando en el parque de mi sector. Y luego ir a la Eucaristía. Siempre trato de empezar el día con la Eucaristía. Siento que el día que no voy a misa, en las primeras horas, como que se me trastorna todo. Entonces, eso es lo que... Y luego voy a mi trabajo. Colaboro también con unas hermanas, Sanchinas, un hogar de ancianas, el Hogar Madre Amadora. Entonces, a veces trato de... ¿Cuál servicio usted desempeña ahí? Ahí yo las ayudo como médico, cualquier necesidad que ellas tengan. Y también ayudar trasladándolas a ellas. ¿Cómo nace ese servicio? O sea, esa vocación suya de servicio. Y también esa, vamos a decir, su formación cristiana. Fueron sus padres que profesaron esto en la casa. ¿Cómo fue, doctora? Sabes que, pensándolo bien, ahora uno se da cuenta de cómo los pequeños detalles, desde pequeña, vienen a forjar nuestra personalidad en el día de hoy. Porque justamente nuestros padres nos enseñaron los servicios comunitarios desde ese momento, cuando nosotros teníamos que compartir los trabajos de agricultura, por ejemplo. Teníamos que compartir los trabajos en la casa. Los más grandes siempre ayudaron en todo, a los más pequeños. En casa, de una manzana, en Navidad, todo el mundo comía. En casa era sí o sí el rosario antes de ir a acostarse o antes de ir a jugar. Había que hacerlo en familia. Entonces, todos los domingos sabía que teníamos que acompañar a nuestros padres a la parroquia del pueblo más cercano. Y todas esas vivencias, aunque uno no lo crea, pero van forjando en uno la espiritualidad que hoy se mantiene. Y los valores, la formación de casa que muchas veces hace falta. ¿Qué usted cree que ha sido, hay una diferencia abismal en la formación? ¿A qué usted cree que se debe? El joven de esa época no es el mismo joven de hoy en día. Muchas veces el joven quiere algo para de una vez. No quiere hacer ese sacrificio que yo sé que hoy en día usted se siente orgullosa. Porque de hecho, ustedes no lo ven aquí, no sé si se fijan, pero los ojos de usted están brillando. Y ya hablan también de ese orgullo que usted siente, si no me equivoco, tanto por sus padres y por todo lo que usted ha logrado. Así es. ¿Qué usted cree que es la diferencia? Así es. Mis padres, empezando, por ejemplo, por mi madre, que a nosotros, como éramos tantas, éramos seis hembras y cinco varones. En casa, mi mamá nos decía siempre, los hombres en la madrugada tienen una hora del enemigo y lo nombraba tal cual. Pero, por eso yo a ustedes no le tengo confianza ni con su papá. De ahí que la habitación que comunicaba la nuestra, la de las hembras con la de los varones, fue sellada. No había comunicación porque ella era muy celosa de sus hijas, sobre todo. En casa hubo una religiosa también, cinco matrimonios por la iglesia de hembras y uno de un varón. O sea, que antes, esos valores que ellos sembraban en nosotros, tal vez la, 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 la tecnicidad no era, no era, no existía. Sí, no había, no había tantos estímulos. Ahora cualquier niño tiene una tablet o un celular también y tiene muchos, muchos estímulos que lo que hace es que tal vez no quieran ir a estudiar porque quieren darle al cerebro eso que necesita, que es la diversión. Claro, el jugar juntos antes. En familia. Ahora usted ve que ahora hay que pagar para hacer que los niños se socialicen con los otros y ya eso cuesta hoy. Y antes eso era el diario vivir entre nosotros. Entonces, esos, aunque sean importantes los medios tecnológicos, pero también tienen su parte dañina cuando no lo sabemos usar. Entonces, la diferencia en el joven de ayer y el de hoy es muy grande. Se sabía que había que sacrificarse para lograr algo. Hoy se quiere de la noche a la mañana rápidamente y sin trabajar. Entonces, eso es lo que cada día nos va haciendo ver los grandes valores con los que nosotros hemos crecido y los cuales debemos de tratar de hurgar y mantener. Así es. Sus padres están vivos, doctora, porque usted habla, habló de ellos como, como fueron. Entonces, me surge la inquietud de saber. Mi padre, justamente, ese sacerdote que esa vez me dijo, me dijo el reto a mi vida, también nos dijo algo a nosotros en familia. Mi padre tiene 33 años, fallecido. Y justamente cuando él falleció, nos dijo ese sacerdote sentado en casa, recuerdo, con una tarea de tierra, con una tarea, ustedes no hacen nada, pero con 100 tareas, cualquiera resuelve un problema. De ahí que si ustedes dividen, ahí sí está muriendo su papá, porque ya no se va a decir, esto es lo de don Eugenio, sino esto es lo de Carmen, lo del otro o lo del otro. Ahí sí se murió. Y nosotros nos hemos llevado de ese consejo y hasta el día de hoy, mi mamá ya también va a tener tres años de fallecida y nadie ha pedido herencia en casa. Se mantiene todo como una cooperativa familiar y eso nos mantiene, incluso celebramos el cumpleaños de mi mamá como si fuera el cumpleaños de vida, nos juntamos todos y seguimos viviendo como que ellos están ahí. Y seguimos haciendo esa vida presente y así se mantiene el hogar. Si tuviese a sus padres ahora mismo aquí en vida, ¿qué les diría? Que le agradezco totalmente lo que hacían con nosotros. Que un día cuando yo estaba en unas vacaciones en casa, escuché una conversación de mi papá con un amigo de él y él le decía, Yo tengo una hija en Santo Domingo estudiando medicina, yo tengo dos hijas que estudian licenciatura en educación, yo tengo uno en Santiago que estudia para abogado y yo por dentro me dije, wow, qué finca presenta. Entonces yo le diría que realmente era una finca grande, enorme que tenía, que no era de dinero en ese momento, pero que esos valores y todo eso que sembró en nosotros de verdad han dado los frutos. Valió la pena. Bueno, ustedes no se muevan porque la conversación con la doctora Carmen está sumamente interesante. Regresamos en breve. Bueno, doctora, qué bonita historia. Estamos de regreso con la doctora Carmen Escolástico, quien es médico nefróloga. Estuvimos en el primer bloque hablando de su infancia, de su familia, de los valores éticos y morales que influyeron en su formación profesional y personal y hasta con valores cristianos de su familia. De verdad que la doctora Carmen hasta a mí yo le decía que me enorgullece escucharla hablar, ver sus ojos brillosos y saber que sí se puede, a pesar de que las condiciones precarias o con unos padres que estaban iletrados, tal cual ella dice, pudieron servir como cimiento o como base para echar para adelante. De verdad que me siento muy orgullosa. Doctora Carmen, vamos a hablar en este momento de que por qué usted elige esa especialidad de la nefrología y también para quien no sabe qué significa y cómo se diferencia de la urología, que usted me lo mencionó anteriormente. Ok. Yo decido estudiar nefrología, pues yo desde muy niña fui, siempre fui muy creyente y lo que me ha ayudado mucho ha sido la oración, siempre orar, antes de tomar cualquier decisión. Entonces cuando, para estudiar nefrología hay que estudiar medicina interna primero. Ok. Y yo estaba haciendo medicina interna en el Luis Eduardo Aibar, pero yo me decía, como internista no me puedo quedar porque hay muchos y no quiero ser una más, quiero ser algo diferente. Y se me presentó una oportunidad que me dijeron, en el hospital Gautier hay vacantes para tal especialidad y yo fui y me examiné, me evalué y entonces elegí nefrología. No fue que yo desde muy niña quise que iba a ser nefróloga, ni mucho menos. Se me presentó la oportunidad y entonces voy pensando y voy sabiendo que Dios tiene un plan para cada cosa. Así es. Que lo voy descubriendo cada vez. Así es. Entonces justamente eso me hace llevar a la nefrología. La nefrología es la parte de la medicina que se encarga de las funciones del riñón. Estudia los riñones, sus funciones, pero también todos sus trastornos, sus enfermedades. Y se diferencia de la urología porque la urología también trata los riñones. Algunos pacientes le dicen a usted, no, pero yo no sabía que existía nefrología, que existía el nefrólogo, fue para el urólogo. Entonces la diferencia es el paciente va a veces equivocado, pero resulta que era para el nefrólogo que tenía que ir. El nefrólogo es clínico, el urólogo es quirúrgico, o sea, el urólogo es el que opera. Nosotros los nefrólogos no operamos, pero igual nos encargamos de las enfermedades. El urólogo se encargaría, se encarga ya de la parte estructural y anatómica y además del aparato genital masculino, como es el ginecólogo de la mujer, el urólogo del hombre. ¿Cuántas? Yo sé que si Marco también estuviese aquí preguntara que cuántas especialidades hay, dónde se realizan. Usted no mencionó dónde estudió, en cuál universidad. Yo vengo de la UAS, en donde nos enseñan la vida y la profesión. Y luego en el hospital Luis Eduardo Aibar, medicina interna, y luego en el Salvador B. Gautier. Y luego después del Gautier, una rotación externa en el Instituto de Nefrología de La Habana, Cuba. ¿En La Habana, Cuba, qué fue lo que realizó? Ahí fui a una, eso es como si fuera un experimento ya al final, como si fuera usted, es donde yo fui a afianzar mis conocimientos. Es como un intercambio para usted tener la experiencia allá también. Así es, eso es casi siempre en el Gautier, en ese entonces, hacíamos una experiencia externa. Muchos iban a México, otros a Puerto Rico y algunos a Cuba. ¿Alguna diferencia, doctora, o sea, que usted pueda, que pudo haber evidenciado entre, usted se está riendo, eh, usted se está riendo, o sea, que la hay. ¿Alguna diferencia, no sé, alguna anécdota que me quiera contar y a la comunidad también, sobre esa experiencia? Tal vez, tal vez quien nos esté mirando lo tome como una oportunidad de crecimiento para mejorar. En cuanto, en realidad, en cuanto a la medicina, la medicina es muy, es muy avanzada, como dicen siempre, siempre ellos, porque es una de las formas que el sistema tiene para recabar fondos. El vender, el vender. Que sea comercializado. Es una forma, sobre todo, las especialidades, estudiar allá y todo eso. Entonces, la diferencia es muy grande, porque allá no existían. En el momento en que yo fui, por ejemplo, aquí estaban de moda los beepers, los celulares. Sí, recuerdo esa época. Ni para decir, eso era el 99, por ahí. Ajá, el 99. Y mis compañeros me decían, Camita, ¿qué es un beeper? Entonces, también recuerdo mucho que me impactó, que ellos estaban celebrando que le habían aumentado el sueldo 300 pesos más, de 700 a 1,000 pesos. Y nosotros, en ese entonces, aquí estábamos haciendo huelga, los médicos residentes, para que nos aumentaran de 7,000 que estábamos ganando. Wow. Ellos eran allá especialistas ya y tenían ese sueldo. Pero, en realidad, la medicina es muy comunitaria. ¿Cómo yo lo notaría? Por ejemplo, allá no había muchos medios, muchos medios para los pacientes. Pero, igual, como es un sistema diferente, todo era para, el estudio más sofisticado se lo podía hacer cualquier paciente, diferente de nosotros, que a veces yo le decía, no, ustedes no saben lo que yo tendría que recabar fondos para poderme hacer ese estudio, que usted simplemente me han dicho, cruce al frente y hágale, y lleve a ese paciente a ese estudio. ¿Usted entiende? Claro. Entonces, ahí es muy, igual que el paciente, que siempre, ¿qué me llamaba a mí la atención de ellos? Que a veces yo decía en la casa donde yo vivía, y con qué ellos decían, ellos nos decían, por ejemplo, ¿cuál es, cuál es la comida, cuál es el guiso de la comida de hoy? Por ejemplo, nosotros, digamos, ¿cuál es la compañía de la comida? Ellos decían, ¿cuál es la proteína de la comida de hoy? ¿Entiendes? Sí, tienen sido tantas costumbres. Cómo ellos sabían diferenciar que el día que comían espaguetis no usaban otras cosas sino huevos de compañía, y tú te quedabas así sorprendido. Entonces, desde ahí uno ve cómo se va, cómo es la enseñanza desde los inicios. Doctora, ¿para qué sirven exactamente los riñones? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Para quién no sabe? Pues los riñones tienen muchas funciones, empezando por lo que a usted le dicen a veces, ¡Uy! Eso vale más que un riñón, ¿verdad? Entonces, significa que los riñones son partes muy importantes en nuestro cuerpo para mantener el equilibrio. Por ejemplo, en una función que se llama ácido, base, o sea, lo que mantiene el equilibrio en nuestro cuerpo, los desechos de la sangre se eliminan de manera importante por los riñones en forma de orina. Es una cosa que a mí me impactó mucho cuando usted me preguntaba ahorita en el hospital. Cuando yo llegué a nefrología, por ejemplo, mi primera rotación que me dijeron, le toca en hemodiálisis y quiero actualizado todas las analíticas. Y cuando yo voy con mi envase para orina y le digo a mi paciente, a mi primer paciente, eso es para que usted colecte la orina para el examen. Y ese paciente me dijo, ¡Uy, doctora! ¿Cuántos años yo tengo que no orino? Y cuando fui donde la otra y me dijo, ¡Uy, pero si yo orinara, yo no estuviera aquí en esta máquina! Y como que eso, yo que estaba empezando, a mí me impactó porque yo me dije, ¡Wow! Tantas veces que hacemos estas funciones y ni siquiera pensamos en lo difícil que es. No agradecemos a Dios el que usted pueda... La importancia que tiene. La importancia. Claro. De qué manera usted, para usted poderse desintoxicar de esos desechos de la sangre, tiene que ir a esa máquina y conectarse cuatro horas en esa diálisis. Entonces, estas personas que hoy están normales, estamos normales. Claro. No pensamos a veces. No, y que, doctora, uno nunca va al médico a revisarse los riñones. O sea, nadie va al médico a eso. Accidental. Ni sabemos cuáles son los síntomas, ni cuáles son las afecciones que puede presentar, los problemas renales, si no puede decir. Porque, salvo nosotros las mujeres que anualmente vamos y nos hacemos unos chequeos generales, la mayoría, el hombre no se está chequeando a cada rato, tiene mucho miedo. Pero, ¿cómo nosotros podemos identificar que tenemos una afección en el riñón, en los riñones? De hecho, yo le decía a usted, no sé si se recuerda, que yo escuché el testimonio de un cantante, que luego que salió de tener su fiesta y demás, se le hincharon los pies, se le hinchó el estómago, y cuando va al médico lo dejaron interno no sé cuántos días, y salió que él tenía problemas de la presión arterial, y él era sintomático. De hecho, salió con problemas de riñón y hoy en día están dializándolo. Entonces, oye, ¿eso le puede pasar a personas que están mirando este programa, que se dedica a eso, a orientar a la comunidad, sobre cómo nosotros podemos prevenirlo? Si se puede prevenir también. Es importante, esa pregunta muy importante, porque muchas veces las personas tienen síntomas. Por ejemplo, el primer médico, yo siempre le digo a mis pacientes, el primer médico suyo es usted mismo. O sea, usted se conoce y sabe tal cual es desde que ha estado normal, desde que usted piensa que está normal, con funciones normales. Y si de momento usted comienza a sentir algo diferente, pues usted tiene que poner alerta. En este caso, cuando el paciente, cuando una persona orina normalmente, por ejemplo, dos veces en hora de la noche, y de momento comienza a levantarse tres y cuatro veces, ya eso no está normal, si no hay otra condición. O si ese paciente orinaba cinco veces en el día, y de momento está orinando una vez, y está tomando la misma cantidad de líquido, eso no es normal. Y esa orina, disculpe que la interrumpa, esa orina muestra un color diferente, no sé, tal vez con espuma que he escuchado por ahí. ¿Cuál es la, cuál es? Porque también la parte visual, entiendo que es bastante importante para que ya el paciente vaya tomando acción, por ejemplo. Sí, eso es muy importante. La orina del paciente renal muchas veces es espumosa. ¿Por qué? Sobre todo a los hombres, porque las mujeres ni miramos a veces. Claro. Pero los hombres que sí, a veces piensan que es porque están orinando muy fuerte, pero muchas veces es porque ya esa orina tiene proteínas. Y las proteínas, como mismo nosotros sabemos, la clara del huevo que es cargada en proteína, y vemos la espuma que hace, pues así mismo es la orina cuando ya está con problemas. Y ya, esa es una voz de alerta para usted ir al médico. O si ese paciente está sufriendo cansancio, como mismo le decía ese cantante, se le hinchan los tobillos, o se le hinchan las manos, siente algo diferente. Incluso fatiga tenía, un cansancio. Fatiga, cansancio, fácil. Todos esos son síntomas que no hay que esperarlo para ir al médico. Pero como nosotros siempre esperamos lo último, o si no, si hay sangre en la orina, también la gente se asusta. Pero, doctora, pero vamos a decir que yo estoy haciéndome mis chequeos anuales rutinarios. Este, el médico o de familia o mi ginecólogo, porque normalmente en mi caso es con el ginecólogo. ¿De qué manera él realiza esta detección de prevención? O soy yo que tengo que decirle, porque, ¿cómo se da eso? O sea, ¿cómo el paciente o cómo la persona puede tener acceso a esa detección temprana, por ejemplo? Porque voy a ir donde mi, para poner un ejemplo, voy a ir donde mi médico, Pichardo, se llama el mío, Pichardo, mira, yo quiero revisarme los riñones. ¿Cómo? O sea, ¿de qué manera? Entonces, él le va a mandar hacer unas analíticas que son rutinarias, casi en todos los otros análisis, como son un examen de orina, la urea, la creatinina, que son las analíticas que en realidad hablan de los desechos de la sangre, que son el resultado. Entonces, cuando hay alteración ya en esas analíticas, casi siempre el médico lo manda para un nefrólogo. Ya, claro. Porque hasta ahora, muchas veces, el nefrólogo es un poco, en ese aspecto, respetado, porque ya cuando se trata de diálisis, es algo ya que solo el nefrólogo actúa en ese momento. Entonces, si en ese momento sale cualquier problema en la sonografía, que su médico le ha mandado hacer, que sale, mira, que este riñón está alterado, que está más grande, cualquier alteración que le van a leer, entonces el médico la va a enviar al nefrólogo, o la debe enviar. La debe enviar. Alternación, entonces, en la analítica y sonografía. En las analíticas, en la sonografía, si usted no siente nada. Muy bien. Porque muchas veces hemos tenido pacientes, por ejemplo, a mí nunca se me olvida de una paciente de 15 años, estando yo en formación en el hospital, que no ciego, simplemente porque a ella, a sus padres, le exigieron unas analíticas para entrar al colegio, y cuando le hicieron las analíticas, pues, esa niña tuvo que ir derecho a ponerle un catéter para dializarla. Doctora, yo quiero que usted continúe en el próximo bloque con esa experiencia de esa adolescente, porque tenemos que ir a una breve pausa. A ustedes no se muevan, regresamos en breve. Sí, porque está sumamente interesante. Vamos en el próximo bloque ya a finalizar. Gracias, queridos hermanos. por mantener la sintonía en este tema tan interesante sobre la salud y la prevención de las enfermedades renales con la doctora Carmen Escolástico, quien es médico nefróloga. En el bloque anterior estuvimos hablando cómo se puede detectar los problemas renales. La doctora estaba conversando sobre las analíticas, si hay alguna alteración, también con la detección temprana a través de la sonografía, y ya inmediatamente su médico puede referir a un nefrólogo especialista para que ya vaya el proceso y continúe. Doctora, usted en el bloque anterior estaba explicando la experiencia de una joven que querían una... tal vez para el colegio fue que usted estaba explicando. Sí, le hicieron una evaluación. Una evaluación. Para entrar al colegio y cuando hicieron todas las analíticas, pues estaban bien alteradas, de tal manera que esa paciente no hubo tiempo para estudiarla, porque a veces lo importante es que el paciente llegue al nefrólogo en tiempo de que usted lo pueda estudiar para saber el origen, para saber incluso el poder dar tratamiento y ayudar más. Pero hubo que entrar a diálisis inmediatamente. Wow, mire, yo le voy a decir algo. Bueno, usted hablamos ahorita, yo soy psicóloga, y yo quisiera saber si ustedes trabajan con algún equipo multidisciplinario, cómo ustedes lo hacen esto, porque, óyeme, cómo le impacta a una joven, tal vez entre comillas saludable, que ella no sabía, era una simple evaluación que se iba a hacer y simplemente salió de ahí, doctora, a dializarse, que ella ni sabía lo que es eso. Y ahora queda de por vida, ¿cierto?, con esta situación. Así es, hasta que consiga un trance. ¿Cómo impacta esto de manera emocional y económica, que lo hablamos también, a esta familia? Eso es muy fuerte, ¿verdad?, porque es un cambio radical en la vida de una persona. Imagínense que el paciente, una vez entrado en diálisis, es un paciente que ya tiene muchas restricciones, por ejemplo, no puede ingerir todos los líquidos que quiere, y como nosotros sabemos siempre, lo prohibido es lo que nos gusta. Ay, ese refresco, doctora. Ahí entonces el paciente... Esa Coca-Cola. Ay, doctora. Ahí entonces el paciente quiere tomar mucho líquido. Claro. Quiere tomar todo lo que no puede, comer las frutas que no debe, porque las frutas están cargadas de potasio, y el paciente no debe ingerir frutas que contengan sobre todo mucho potasio. Y entonces imagínense, ¿cómo usted restringirle todas esas cosas a una persona que está acostumbrada toda su vida a hacer eso? Es un impacto muy fuerte en todos, tanto los familiares como ellos, porque económico también. Todos. Es una enfermedad como que da a personas no muy adineradas, pero que en realidad es costosa. Nosotros siempre decimos que, y sobre todo antes, cuando las ARS no cubrían estas enfermedades catastróficas, que gracias a Dios ya están cubiertas. Entonces nosotros decíamos que las insuficiencias renales, al que tenía algo, lo dejaba sin nada, y al que no tenía, pues se moría rápido. Porque no podía costearse todo lo que tenía que hacer, porque todo es costoso, empezando por un catéter para poderlo dializar, y todas las medicinas, todo es costoso, porque una vez el paciente... Exacto, los cambios que tiene que hacer en todo. Dietéticos, ya todo es diferente. ¿Cada qué tiempo es el tratamiento de diálisis? Porque también eso genera un impacto en esa familia. Con el que yo trabajo, por ejemplo, que es hemodiálisis, porque hay dos modalidades, que es diálisis peritoneal, que es con líquido, que puede hacerse desde el hogar, y hemodiálisis, que debe ser en un centro. Esta es tres veces a la semana, cuatro horas ahí. Y en ese centro, por ejemplo, en mi unidad de diálisis, hay personas de todas las edades. Incluyendo niños, doctora. Incluyendo niños. No tenemos, no trabajamos con niños, pero sí tenemos unidades en el roberri de niños, que son todavía increíbles. Usted como psicóloga le daría, porque la enfermera me dice, los niños entran a la diálisis contentos, porque le van a dar un picapollo en la diálisis. Imagínese cómo yo, porque saben que en la diálisis se van a poder comer un picapollo. Mientras se están dializando, se pueden comer comidas, más o menos, la que ellos quieren, como eso, y lo estimulan con eso. Entonces, ve, un día un paciente en el gotier adulto, él comenzó a llorar, porque hubo problemas en el roberri, y nos enviaron los niños, y habilitamos un área para dializar a los niños. Y ese paciente comenzó a llorar, y cuando le decíamos el por qué, le preguntábamos, él dijo, es que yo sé por lo que yo estoy aquí, pero ese niño no sabe, ni entiende el por qué de su situación. Entonces, él que sabía lo que conlleva, por ejemplo, el ser un paciente renal, él decía eso. Pero en realidad, esta enfermedad es una enfermedad muy impactante, pero es una enfermedad que también hace que las personas, o lo que uno quisiera, aprendieran a cambiar de vida. Sí, usted habló ahorita sobre que los pacientes muchas veces comen la fruta que no deben de comer, se alimentan de forma totalmente, vamos a decir, negativa, ante la situación. Para nuestra comunidad, que nos está viendo, y como este es un programa de orientación y de prevención a las enfermedades, ¿de qué manera puede una persona alimentarse? Tanto para prevenir, y ya el que está con la situación del tratamiento de diálisis. Pues, para prevenir la enfermedad, sabemos que las comidas saludables son lo ideal. No nos gusta, pero siempre decimos, donde quiera que hay comida chatarra, también hay comida dietética, pero siempre nuestros ojos se van para la comida no saludable. Pero las comidas saludables, la buena hidratación, la no ingesta de alcohol excesivo, el no comer colorantes, picantes, comidas, ya sabemos, snack, y todas esas cosas que no nos van a llevar a un buen final. Entonces, todas esas, sobre todo la hidratación, de 1.5 a 2 litros por día. ¿Cuánto se ha tomado Angie hoy? Bueno, no tanto así, doctora. No me pongan evidencia con la comunidad, espérense. Meira, doctora, no quiero como que se nos vaya el tiempo sin hablar del Centro Renal y Especialidades. ¿Cómo surge? Yo sé que usted es la CEO o la fundadora junto con otros especialistas, pero ¿cómo surge este centro? ¿Qué usted pudo evidenciar para que este centro pueda ser una realidad? Yo le decía que siempre dependo mucho en mi oración, ¿verdad? Sí. Y siempre oraba a Dios. Cuando terminé ya la pasantía médica, que ya podía dedicarme a la medicina privada, me uní a una persona en un centro clínico, y esa persona, a los cinco meses de yo haber estado unida a él, falleció en un accidente con una bomba de agua. Entonces, él, días antes, ya me estaba como encaminando para que yo supiera que iba a ser la que iba a dirigir, pero yo no estaba preparada para eso aún. Y luego, el reto siguió en mi vida, porque alguien en la funeraria dijo, un profesor nuestro comentó y dijo, le doy dos meses para que desaparezcan como unidad a nosotros. Y como que algo, algo como que, que Dios mismo me habló. Y me recuerdo el pasaje bíblico que cuando los discípulos estaban, le dijeron a Jesús, hay alguien que está echando demonios también. Y Jesús le dijo, no te preocupes, que si eso, si eso es de Dios, va a permanecer. Pero si no es de Dios, ya va, está derribado. Entonces, así mismo, yo me dije, y yo dije, si es tuyo, Señor, va a permanecer. Entonces, esa unidad permaneció y ha permanecido hasta hoy. Y eso fue en el 2006. ¡Qué tiempo tiene! ¡Wow, doctora! ¡Qué bueno! Entonces, yo, gracias a Dios, porque Dios sabía, yo decía, mis pacientes son unos pacientes especiales. Los pacientes renales son especiales, porque a mí nunca se me va a olvidar un día en el hospital, en mi formación, que una enfermera me dijo, doctora, pero usted es tan alegre, usted es tan dinámica, ¿cómo es que a usted le gustan esos pacientes que tienen, qué sé yo, como una vida, enfermedades catastróficas, enfermedades que no son muy, muy, muy halagüeñas? Y yo le dije, oh, pero a lo mejor tal vez por eso es que Dios me ha elegido para ayudarnos a que ellos se mantengan también, para que mi alegría pueda ser transmitida hacia ellos. Y desde entonces yo me dije, señor, mis pacientes, yo debo tener algo en donde yo le pueda dar mi tratamiento, o sea, que yo pueda proporcionarle el tratamiento sin tener que depender de alguien. Y entonces ahí surgió la unidad de hemodiálisis. Pero 17 años en ese centro, era inquilina, ¿verdad? También tenía el deseo de tener un centro en donde yo fuera propia, en donde mis pacientes se sintieran dueños, en donde mis pacientes se sintieran seguros y con confort, con los estándares que ameritan los tiempos. Y ahí surgió Cresomedic, conjuntamente con un socio, otro nefrólogo igual que yo, el doctor Leóncio Guzmán. Entonces ahí nosotros, en plena pandemia, nos embarcamos a cumplir o hacer realidad este sueño, que hace ya ahora en julio dos años que está abierto al público. Entonces, este es un centro de diálisis con dos salas, de dos unidades de diálisis, con áreas de gastro y colonoscopia, con sonografía, con rayos X, con laboratorio, con otras especialidades, como son neumología, cirugía vascular, para atender a los pacientes, ginecología, oftalmología y otras especialidades que se van uniendo. Entonces, ahí está ese centro. ¿Dónde está ubicado, doctora? Este centro está ubicado en el ensancho Sama. Ay, yo vivía allá, doctora, muchos años, treinta y pico de años. Pues en la Rúa Concurazao estamos nosotros. Este es un centro de cinco niveles, tiene una capillita. Ay, qué bueno. Ah, pues yo voy a pasar por allá. Cuando guste. Tiene una cafetería en donde nosotros le proporcionamos a bajo precio a nuestros pacientes la comida con los requerimientos que ellos ameritan, que no es toda comida que deben ingerir. Entonces, este centro está abierto, hay totalmente para nuestros pacientes, para nuestro público, y el paciente dice que le gusta mucho. A mí me gusta mucho que usted integra la parte también espiritual. Somos seres biopsicos espirituales, y realmente la espiritualidad nos ayuda a tener una esperanza en ese ser trascendental que está allá arriba, que todos conocemos, que es de amor, y que nos brinda esa seguridad de que nos vamos a mejorar. De verdad que la felicito por ese gran trabajo de amor, porque de eso se trata. Usted aquí ha desrochado todo ese sueño, todo ese don de servicio que usted tiene, y que le importa el paciente. No simplemente porque muchas veces hemos visto que la salud se ha comercializado. sabemos que de eso vamos a vivir del centro, sin embargo, usted no lo ve así. Usted ve que usted está proveyéndole bienestar a esa persona. Así es. Integral. Así es. Y en esa parte que usted es persona espiritual, nunca voy a olvidar que, recuerdo que en mis años hospitalarios, cuando estaba en los hospitales, yo veía a los pacientes, y como que algo me impulsaba a que le hablara de Dios, que le dijera, que le hablara, que le dijera que la vida no terminaba con morirse, por ejemplo, que había algo después de la vida, después de la muerte. Y yo no lo hacía. Y al otro día yo llegaba y el paciente no estaba porque había fallecido por alguna complicación, y yo sentía dolor. Entonces, al repetirse varias veces, me di cuenta que Dios me llamaba a catequizar a mis pacientes. A hacerlo más continuo. A hacerlo más continuo. A hablarle a mis pacientes. Entonces, eso. Cuando un paciente entra a una insuficiencia renal crónica, cuando un paciente entra a diálisis, no es que se va a morir porque hay mucho. Yo he tenido pacientes con 20 años en diálisis. O sea, que es toda una vida. A lo mejor cuando viene a ver, mueren de otra cosa y no de la diálisis. Usted me decía que no todo el mundo califica para la operación. Para los trasplantes. Para los trasplantes. No todos califican, pero porque si hay alguno que ya tenga una enfermedad muy avanzada, que por más que a usted le proporcione unos riñones, la otra enfermedad no lo va a ayudar. Y además, sobre todo, por lo económico, tal vez porque ese paciente no tiene un donante, porque tiene que tener algún familiar que le done un riñón. Tiene que ser un familiar, doctora. Un familiar que le done un riñón o trasplante cadavéricos, que es lo que nosotros estamos tratando de impulsar, a que nuestra sociedad cada día cree conciencia de lo importante que es donar un órgano. Cuando un familiar ha tenido un accidente, por ejemplo, cuando ya tu familiar va a fallecer, que tú puedas donar un órgano, que tú puedas dar vida y ver a tu familiar seguir viviendo a través de otra persona. Que tú puedes sacar un paciente, dos pacientes de diálisis. Que tú puedes sacar de no vidente a un paciente con la retina de ese otro paciente. Eso es importante que nuestra comunidad lo sepa, porque no tiene tal vez la conciencia del beneficio de la donación de órganos. En este caso, del riñón. Entonces, sería también importante decirle a la comunidad, o tal vez que ustedes, ese mensaje que el familiar necesita saber del por qué es importante esa donación. Es importante, porque como yo le explicaba, usted puede seguir, su familiar va a fallecer, o ya está fallecido cerebralmente, ya ha fallecido neurológicamente, su cerebro no está funcionando. Entonces, si ya yo tengo la convicción de que va a fallecer, de que no voy a tener vida, si tengo unos triñones que están funcionando, si tengo un hígado que funciona, si tengo unas retinas que funcionan, si tengo hasta un páncreas que funciona, ¿cómo yo puedo ayudar a varias personas a seguir viviendo, o a que vivan en una mejor calidad, con una mejor calidad de vida? ¿Hay algún número, doctora, que quien lo esté viendo pueda acceder, tal vez, cómo se comunican con el Centro Renal y Especialidades? Si lo pueden buscar en las redes sociales, porque ahora todo es Instagram y Facebook, y una forma muy fácil de acercarse. Así es, en las redes sociales estamos como arroba.cresomedic.com en Instagram. Además, nuestro teléfono es 809-373-2859. Y es muy fácil ya de encontrar, porque solo tenemos que dar un clic. Sí, un clic, exactamente. Y ya, ahí estamos. Entonces, nosotros estamos abiertos a todo público, no importa la edad, no importa la afección. Es importantísimo que nosotros nos chequeemos, ahora que no tenemos nada para que cuando aparezca algo, pues, si a usted no le duele la cabeza todo el tiempo, si de momento le duele la cabeza, pues, ¿por qué no chequearse? Puede ser a lo mejor una alarma, la presión puede estar alta. Es importante la detección temprana. Sí. ¿Algún mensaje ya para finalizar para nuestra comunidad de vida y salud? Doctora Carmen. Es importantísimo que nosotros cada día pensemos qué importantes son nuestros riñones, que a veces no nos damos cuenta hasta que no tenemos a un familiar cercano que cayó en diálisis. Entonces, ahí ya todos conocemos lo que significa esto, porque hemos visto el impacto social, económico, que ha ocasionado en la familia. Es importante que nosotros tengamos una buena hidratación, que veamos lo que tomamos, no ingerir mucho alcohol, las bebidas gaseosas, y que reduzcamos la sal, que nos gusta mucho. Eso es muy importante, sobre todo el estrés, también tratar de disminuirlo en la medida que podamos. Gracias, doctora. Hemos llegado ya al final. Siento que pasó muy rápido. Una conversación sumamente interesante con la doctora Carmen Escolástico, quien es médico nefróloga. Y bueno, a ustedes, hermanos, agradecerles la sintonía, invitarlos a que cada semana nos sintonicen los lunes a las 8 de la noche por Televida, el canal católico de la familia. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a... ¡Gracias!